Buenas noches, mi nombre es Elena Yabosca Mojica y bueno pues, yo gracias a Dios el año pasado me bachilleré y este año que pasó, sí, sí continué una carrera y estaba estudiando banquipinanza y pues este año que viene, espero me puedan ayudar para seguir adelante quiero estudiar mercadotecnia en la Universidad Ulam y pues seguir adelante si Dios quiere, hasta donde se pueda y hasta donde me puedan ayudar y pues espero que estén muy bien espero que Dios les bendiga y les multiplique lo que me van a obsequiar y gracias por su apoyo que siempre me han dado